Música Muy buenas gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Mire Pues nada, aquí estamos para reaccionar a canciones que me pedís o que yo veo que pueden interesar En este caso, la conexión argentina-mexicana, los auténticos decadentes Por hablar rápido, los auténticos decadentes Fiat Julieta Venegas con su tema No me importa el dinero Me gusta mucho Julieta Venegas, me parece que la historia musical es un poco injusta con ella Porque Julieta Venegas como que ha pasado la historia por dos canciones y subía toda su carrera Y esta mujer ha tenido muchísimo, bueno y sigue teniendo muchísima importancia en la historia musical mexicana Porque Julieta Venegas es mexicana y los auténticos decadentes argentinos Pues nada, vamos a escuchar la canción, vamos a ver que tal está Esto es un live, es un directo y vamos a escuchar la canción Pero primero suscríbete, dale like, toca la campanita y por aquí abajo os dejo el Twitter Y poco a poco os iré dejando las redes sociales para ir haciendo la comunidad más grande y esas cosas ¡Destro vídeo! He escogido este vídeo porque en el último vídeo que hice de los auténticos decadentes como en la Ferte Que os lo dejo por aquí, me dio buen rollo y me da buen rollo este grupo a mí ¡Te va a gustar! Me dijeron que llamaste pero ya me había ido Pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Parece que va a ser como que va a ser una dupla entre marido y mujer Él le está hablando a ella como si fuera su mujer Y la canción va de eso, parece ser Gracias de ocultarme lo que me interesa tarde Yo sabía que algo andaba mal Menos mal que solo es eso Sentí alivio, lo confieso Tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte No querías que supiera que acabaste sin trabajo una vez más No me tumbas Sí, y están hablando de eso, de las penurias de cuando una pareja se quiere pero no tienen dinero O sea que lo único que tienen es el amor y con eso suficiente, creo yo Un viento frío y si te vengo cerca mío No le temo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Pues mira, esta canción me viene al hijo Porque yo por ejemplo, mi padre y mi madre Han tenido seis hijos Y han tenido momentos mejores y peores Pero siempre se han querido Creo que se refiere a esto la canción Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré Acordeón Yo creo que la cantante más conocida por el acordeón en el mundo Julieta Venegas Te va a gustar Como pude imaginarme Que se te ocurriría dejarme Si pasamos juntos más de un temporal Ni los tiempos buenos ni los malos Han podido lograr separarnos Porque siempre fue más fuerte nuestro amor A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Sé que con amor todo se puede El amor mueve montaña Que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola Porque siempre estaré A nivel musical creo que una mención especial Para los vientos Le da un rollazo a la canción Los vientos Los auténticos decadentes usan mucho viento En sus canciones Por lo que tengo leído Y nos usan bien Y nos usan bien Y nos usan bien Julieta Cumbia Habla de eso Es un amor de los de antaño Porque ahora desgraciadamente Este sentimiento como que cada día se está perdiendo más Ya no quedan estas parejas que luchan a contracorriente Aunque no tengan dinero Irán lo mejor de sí El uno con el otro Parece que esto la gente más joven lo está perdiendo Como por lo menos esa es la sensación que tengo yo Es una cumbia Pero como le mete el acordeón Y los vientos ¿Vale? Tiene un toque Obviamente no Es una conexión argentina-mexicana Mete mucho rollo mexicano Claro Julieta Venega Es una cumbia Con el ritmo Julieta Venegas Guapo Muchas gracias Julieta Que tiene unos cuantos gramos latinos Creo, eh No lo he mirado Pero creo que sí que tiene Tiene unos cuantos Pero unos cuantos Guapa la canción Habla de eso Ya lo hemos dicho ¿Qué es? Es una cumbia Realmente Es una cumbia por el ritmo, eh Esa cadencia de pum 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 Pero como tiene El acordeón Y lo toca una mexicana Y lo toca lo mexicano Y los vientos se acompañan mucho Parece que sea otro tipo Pero es una cumbia, eh Sin ningún tipo de duda Me ha molado Vamos a ver cómo Cómo reacciona la gente A los auténticos decadentes Me pidieron una canción De los auténticos decadentes Y he puesto esta para empezar Vamos a ver cómo funciona Y si vemos que gusta Hay más peticiones Pues haré más canciones Palabra de Miller Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video